¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos hablando acerca de dos grandes noticias para David Donigalara y la selección del Salvador de cara a los compromisos que se vienen en el mes de mayo y junio para la selecta, la eliminatoria mundialista y los partidos amistosos. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos. Y bueno mi gente, como todos saben, este sábado concluyó la última fecha del torneo regular del fútbol salvadoreño. Tenemos muy buenas noticias para la selección nacional y para David Donigalara, por supuesto. Y es que por fin un delantero salvadoreño vuelve a ganar el campeonato de goleo del torneo local. Y en esta ocasión hablamos nada más y nada menos que de Steven Vázquez que se lleva el campeonato de goleo delantero de selección nacional. Que en este campeonato hizo 15 goles, dio 4 asistencias y de esta manera con 19 participaciones de gol Steven Vázquez se consagra como el mejor delantero de El Salvador para este torneo. Así es que muy atentos con David Donigalara porque estamos claros que lo va a convocar. Para los amistosos que se vienen y también para la eliminatoria mundialista recordemos que para el amistoso contra el Cádiz solo podrá contar David Donigalara con los jugadores. Del medio local porque todavía no es una fecha FIFA y es muy probable que muchos jugadores no puedan llegar días antes por el tema de los clubes. Que a veces no acceden a prestar a los jugadores desde un par de días antes. Lo vimos en la fecha FIFA anterior cuando se quería contar un par de días antes en su momento con Mayer y Brian Hill. Pero sus clubes dijeron no hasta que arranque la fecha FIFA. Así es que muy buenas noticias para David Donigalara porque podría tener al mejor delantero del medio local convocado para ese primer compromiso contra el Cádiz. También otro de los delanteros que ha destacado durante este torneo y que en su poca participación que ha tenido con selección nacional. Algunos me han comentado por privado que les ha dejado muy buenas sensaciones. Es el delantero salvadoreño Isaac Esquivel que terminó el torneo con 8 goles siendo el máximo goleador del Isidro Metapán. Es el segundo salvadoreño en la lista de goleadores que ha destacado. Y para la fecha FIFA anterior no fue convocado con la selección porque estuvo lesionado. Así es que con estos dos delanteros también recordemos David Donigalara ha tenido en convocatorias a Brian Hill y creo que todos sabemos que es el delantero titular de nuestra selección. Que hasta el momento y el día que grabo este video en la liga colombiana lleva 4 goles y 4 asistencias. Y el veterano Nelson Bonilla que lleva 7 goles y 5 asistencias en la liga de Tailandia. Así es que como centro delantero David Donigalara ahorita tiene 9 opciones que ha tenido en sus convocatorias. Y recordemos que hace un par de días David Donigalara mencionaba en declaraciones que tiene al menos a 2, 3 o hasta 4 jugadores por puesto. Y que eso le va a complicar un poco a la hora de decidir al final a quien va a convocar definitivamente para los partidos más importantes del mes de junio. Que ya todos sabemos que son ante Puerto Rico y San Vicente y Las Granadinas. Así es que comentenme ustedes que opinan acerca de estos cuatro delanteros. ¿Cuáles creen que debe convocar David Donigalara? Me gustaría saber el orden en el que ustedes los convocarían. Estaré leyendo sus comentarios. Y para cerrar este video otra de las grandes noticias para David Donigalara la dio a conocer mi buen amigo El Pájaro Picón. Que pueden seguirlo a través de sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. También en su canal de YouTube donde compartía información importantísima acerca de Nelson Flores Blanco. Y decía lo siguiente. Buenas noticias para la selecta. El lateral Nelson Blanco ya es residente y recibirá su green card próximamente. El lateral se había perdido los partidos de la selección fuera de Estados Unidos. Porque no podía viajar fuera obviamente de Estados Unidos. Y un usuario le comentaba a mi amigo El Pájaro Picón que decía por fin podemos contar con él todos los partidos y amistosos. Vamos Nelson. Y El Pájaro Picón reafirmaba y decía me confirman que para el partido contra Puerto Rico ya estará disponible. Así es que mi gente el lateral izquierdo de selección nacional ya podría viajar a cualquier parte del mundo. Para tener compromisos con la selecta. Recordemos que en su momento se perdió muchos partidos de la eliminatoria. También se perdió esa gira que tuvo la selecta en Asia el año pasado. Pero sí me alegra muchísimo que Nelson ya pueda viajar. Y ahora sí pueda buscar asentarse en el lateral izquierdo de la selección. Porque creo que tiene capacidad para hacerlo. Así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video. Estas dos grandes noticias para David Donigalara estaré leyendo sus comentarios y invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video.